Hola a todos, bienvenidos a mi canal, soy ManuProGamer y bienvenidos a un capítulo más de Pokémon Blancados Núzlos Digo, Blancados Núzlos, perdón ¿Qué te pasa, Manu? ¿Quieres saber que tienes más Pokémon? Sí, Manu, no has castigado nada que menos que los Pokémon, no lo mismo ha castigado de Pokémon Ah, el video está sonando Hola, ¿qué tal estáis todos? Espero que hayáis hecho algunas amigas con los Pokémon Ah, profesora, ahora mismo me encuentro de los centros Hoy le ponemos un Pokémon y lo dejaremos, lo siento chicos Pero miraremos el ecoplasma, si no es algo largo, como el orejo, por supuesto Aquí está No voy a ir a todo esto, no voy a hablar ni con Cheren Profesoren, ¿sí, no? la mano no me voy a hacer todo porque chicos quiero ponerle un like esperarme va a ser si lo invento porque si quiero porque A ver, venga, sigamos Vale, chao Luego si ya se compre más Pokéballs Porque estoy escasa de Pokéballs Y creo que se me va a hacer muy largo No, no, no Se me va a hacer un Pokémon y ya está Me he quedado sin ser o no porque no la de Oh, mira, consigo un nuevo Pokémon Wow, lo que he querido, mamá Ahora vamos a ir a la bolsa Tenemos 24 Pokéballs Esto nos da y nos sobra Y sigamos Creo que hay que pasar algo en la plaza Creo que ya veo que voy a... Bueno, pues chicos Lo vamos a ir dejando por aquí Porque hemos recorregado toda la ruta Y se nos ha echado de tres de dos Bueno, lo estoy viendo Pero lo he echado de tres segundos De tres minutos y no quiero Así que en el siguiente capítulo Que será hoy por la tarde Pues... La topamos de nuestro segundo pongo para equipar Así que ¡Adiós!